Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de este invierno. Por supuesto, este invierno va a ser diferente a cualquier otro invierno que hayamos vivido recientemente, debido a que tenemos la pandemia de coronavirus que todavía está en su apogeo y está teniendo muchísimos casos y muchísimas complicaciones. Justamente para prevenir que tengamos más complicaciones y que ahora sí se saturen a los sistemas de salud, necesitamos ser extremadamente precavidos en la prevención de otras infecciones de vías respiratorias. Por supuesto, una de las más importantes es la influenza. Ya sabemos que la influenza, hemos platicado en el pasado con mucho detalle de esta terrible enfermedad que también afecta a millones de personas todos los años y que pueden encontrar en la parte de arriba el enlace al video completo de influenza. Básicamente, una de las estrategias más importantes es la vacunación en contra del virus de la influenza. Platicamos ahí que la vacuna puede ir variando su efectividad dependiendo qué tan bien la hayan diseñado ese año. La vacuna de la influenza se diseña cada año para atinarle a los virus que van a estar atacando en los meses de invierno. Básicamente, puede haber años que nos va mucho mejor y hay años que no es tan buena la vacuna en el sentido de que es un poquito menos efectiva. Sin embargo, es extremadamente importante que la utilicemos especialmente este año. Todos los años es muy importante, pero especialmente este año es esencial. Debido a que la vacuna lo que va a generar es, por supuesto, que generemos anticuerpos contra muchos tipos de virus de influenza, principalmente influenza B, influenza H1N1 y algunos de los que tienen más potencial pandémico. Tiene una eficacia de alrededor del 50% para prevenir las infecciones de influenza. Es decir, de todas las personas que iban a tener la infección, reducimos a la mitad las que lo tienen realmente debido a la vacunación, por supuesto, en la población que se vacuna. No solo eso, en las infecciones graves como los que tienen que entrar a terapia intensiva, lo reducen un 80%. Por supuesto, ese número es esencial en este invierno debido a que las unidades de terapia intensiva ya están siendo utilizadas por los pacientes de coronavirus. Entonces esa reducción del 80% va a ser esencial. En Estados Unidos, que es donde hay un seguimiento más estricto, la CDC reporta que más o menos el uso de la vacuna de la influenza en años pasados ha generado 2.3 millones de visitas menos al médico debido a esta protección que tienen algunos pacientes. 58 mil hospitalizaciones menos, justamente también estos pacientes y 3 mil 500 muertes menos de lo que hubiera sucedido. Una vez más, si todos los años es importante, este año es especialmente importante que todos los que necesitamos ponérnosla, nos pongamos la vacuna de la influenza. Entonces con esto, ¿quién se tiene que poner la vacuna de la influenza? Cualquier persona se la puede poner, sin embargo, epidemiológicamente hablando, se favorece a los pacientes que tienen un alto riesgo de presentar complicaciones. Estos son, por supuesto, primero el personal de salud, debido a que estamos súper expuestos todo el tiempo a contraer el virus de la influenza y tener complicaciones. Además, un personal de salud que está vulnerable se puede convertir, es un arma de doble filo, puede convertirse en un arma que tenga la pandemia o, en este caso, la influenza, para poder propagarse. Un personal de salud que no está vacunado más fácilmente va a transmitir la influenza de un paciente a otro, que son pacientes vulnerables, ni, por supuesto, hacer más grande el problema de influenza en invierno. Y aquí en personal de salud, por supuesto, lo tradicional son médicos, personal de enfermería, cabilleros y otras personas que trabajen en un hospital, odontólogos, maxilofaciales, químicos, etcétera, etcétera. Todos ellos es extremadamente importante que se pongan la vacuna. Sin embargo, también a veces no lo pensamos en los cuidadores. Las personas que están cuidando a una persona enferma, incluso un miembro de la familia que cuida al abuelito, a la abuelita, al papá o a la mamá, que ya son grandes y por lo tanto son población de riesgo, también es extremadamente importante que se pongan la vacuna de la influenza. A partir de octubre, en el caso de todos los que estamos en el hemisferio norte, en algunos otros países, puede cambiar la fecha de inmunización. Sin embargo, en octubre es cuando usualmente empieza. Además del personal de salud, es muy importante que todas las poblaciones de alto riesgo también se vacunen, esto es niños pequeños y adultos mayores. En los niños pequeños, una causa muy frecuente de infecciones de vías respiratorias, es justamente la influenza, más o menos a partir de los seis años y hasta un poquito antes de cumplir los cinco años de edad, es cuando se recomienda la vacunación en contra de influenza. Por otro lado, tenemos que en los adultos mayores va a ser cuando tenemos más de 60 años, de nuevo por el riesgo que tenemos de que estas personas tengan una infección severa y acaben en una terapia de cuidados intensivos o incluso falleciendo. También personas que tengan problemas en su estado inmunológico, es decir, que sus defensas estén bajas. Aquí tenemos pacientes diabéticos mal controlados, algunos también recomiendan pacientes diabéticos que están bien controlados. Vamos a tener también a las personas que viven con VIH o que toman algún medicamento que disminuya el sistema inmune, como esteroides o medicamentos para los trasplantes que hayan recibido en algún momento, o también pacientes con enfermedades autoinmunes, pacientes que fácilmente se pueden complicar, por ejemplo, con enfermedades cardiovasculares o con enfermedades pulmonares y algunos otros como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infartos, por supuesto, infartos cerebrales, puede que también, y que tengan trastornos en la movilidad y por lo tanto estén acostados mucho tiempo, también es muy importante que se vacunen contra la influenza. Ahora, además de esta vacunación con la influenza, que por supuesto es una dosis, también tenemos que protegernos mucho en contra de otras infecciones severas. Aquí en los adultos mayores también tenemos la vacuna contra el neumococo, que ya hemos platicado en el video de adultos mayores, que les dejo enlace en la parte de arriba para que también puedan consultarlo, quién se vacuna y a partir de qué edad, pero muy importante tener la vacuna del neumococo en los adultos mayores y en los pequeñitos, muy importante, además del esquema de vacunación completo y especialmente la vacuna de la influenza, especialmente en pacientes prematuros o que tienen cardiopatías o que tienen otros trastornos pulmonares como broncoisplasia pulmonar o algún otro dato de daño pulmonar, ellos es muy importante que se protejan en contra del virus incitial respiratorio. La principal causa de neumonía en estos pequeñitos prematuros muy pequeños y en general los niños muy pequeños es el virus incitial respiratorio. También ya lo vimos el video de neumonía de niños que les dejo el enlace en la parte de arriba, pero básicamente contra el virus incitial respiratorio o VSR todavía no tenemos vacuna, aunque hay varias que se están tratando de desarrollar. Sin embargo, lo que hicieron los investigadores es, bueno, si yo lo que necesito es que los bebés prematuros, que casi no les funciona el sistema inmune, tengan anticuerpos, pues diseño un anticuerpo sintético y se lo administro directamente al bebé prematuro. Entonces hay un anticuerpo monoclonal que se llama palibizumab que se administra a los niños también a partir de octubre. Este no es solamente una dosis, se tienen que administrar cinco dosis y eso facilita que los pacientes estén protegidos en contra de la infección por virus incitial respiratorio. Además de estas medidas específicas como vacunación en contra de influenza, vacunación en contra de neumococo y inmunoprofilaxis contra virus incitial respiratorio, vamos a necesitar también tener medidas muy estrictas como lavado de manos, por supuesto, no ir a trabajar y no estar en contacto con otras personas cuando estoy enfermo y las medidas generales de la pandemia como el uso de cubrebocas, como la distancia, como tratar de no tener contacto con otras personas. De nuevo, es extremadamente importante para los países que hemos logrado más o menos estabilizar la pandemia, no tener ahora un pico de otra infección de vías respiratorias o de otra cosa de salud. En los países que están aumentando los casos, es más importante todavía que no vayan a tener picos de influenza, virus incitial respiratorio y estas otras enfermedades respiratorias. Por favor, todos vacúnense, busquen a su médico y hablen con él acerca de cómo prevenir estas infecciones de vías respiratorias que este invierno puede ser bastante crudo. Con esto, hoy vamos a terminar el video de hoy. Les agradezco muchísimo que hayan visto hasta esta parte del video y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.